Algo importante, Joa, cuéntanos. A las 10 de la mañana se va a dar un simulacro multipeligro, es decir, las personas tienen que prepararse para distintos escenarios, o sea, temblor, huaico, pero tenemos una previa de cómo debemos prepararnos todo. Y en esta previa está Mariano Calvera. Mariano, ¿cómo estás? Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, directo en directo. Así es. Compañeros, mañana es el simulacro nacional multipeligro, que en realidad es un ensayo donde se nos va a exponer presuntamente a una situación de emergencia, a una situación de un sismo y otros peligros relacionados. Es importante participar de estos ejercicios, de estos ensayos, para saber exactamente qué hacer cuando nos sorprenda un sismo que puede pasar en cualquier momento. Estamos con la licenciada Katherine Palacios, ella es vocera del INDECI, porque nos han traído una novedad. Pero antes de eso, vamos a hacer como una simulación. ¿Cómo debería una familia estar preparada ante un sismo? Previamente al sismo, licenciada, es importante tener la mochila de emergencia. Rápidamente, ¿qué debería tener esta mochila? Así es, muy buenos días. Efectivamente, una familia debe tener una mochila para emergencias adaptada a sus necesidades. Los artículos básicos son comida enlatada, comida no perecible, agua, un litro por persona, artículos que den energía, como chocolates, barras de cereal, por supuesto, una radio, siempre para estar informados. La radio, aclaremos, licenciada, que la radio es el único medio que no se cae cuando hay una emergencia. Por eso es importante tenerlo. Así es. Asimismo, tener un botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene también personal, y, por supuesto, una manta para poder protegernos del frío, la linterna, pilas, también muy importante, y un silbato para poder comunicar de repente alguna que me estoy atrapado en algún lugar, siempre teniendo el plan familiar de emergencia, que es muy fácil de recordar, implica identificar las zonas seguras, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, identificar las necesidades de la familia, elaborar la mochila y poder asignar roles. Correcto. Ahora, la novedad, lo que les decía. Los amigos del INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil, han traído un simulador de sismos. Es un camión, ¿verdad?, en cuya tolva han implementado una especie de sala, la representación de una sala, ¿verdad?, licenciada. ¿Qué es lo que tenemos en este simulador? Así es. Este es un vehículo que ha sido donado por la cooperación japonesa, y justamente, como bien decías, es un camión que tiene implementado una pequeña sala, digamos, que simula la sala familiar, y en este tiene una plataforma vibratoria que nos permite experimentar un sismo de gran magnitud. Correcto. Bueno, nos hemos sentado ya, Carlos, Joana, a esta plataforma. Hemos colocado dos botellas de agua llena para saber más o menos qué tan fuerte va a ser este sismo, porque es una simulación. En breve, esta plataforma va a empezar a vibrar y nos va a hacer experimentar, licenciada, el sismo, por ejemplo, de Kobe en Japón y otros más, ¿verdad? ¿De cuántos grados fueron estos sismos? Así es. Tiene grabados cinco sismos que ocurrieron en Perú y, además, dos sismos ocurridos en Japón. A continuación, vamos a experimentar el sismo de Kobe. Ya se está moviendo la plataforma, es complicado mantenerse... ¡Uy! Se mueve muy fuerte, se mueve muy fuerte, las botellas se han caído de la mesa. Diez grados, nueve grados, estamos experimentando. Sí, este sismo tuvo una magnitud de 7.3, pero la intensidad en la escala de Mercalli, debido a que fue muy superficial, fue muy cerca a la superficie terrestre, pues se sintió muchísimo, muchísimo, muy fuerte. Hubo más de seis mil muertos en Japón debido a este sismo. Pero también ocurrió en nuestro país, también hicimos similar. Así es. En nuestro país, el Instituto Geofísico del Perú, que es el ente especialista en la materia, estima un sismo de 8.8. Y justamente es lo que mañana es el escenario ante el cual se va a desarrollar el simulacro. Les comento, compañeros, la experiencia que acabamos de tener en este simulador es... Sí, Carlos, te escucho. Te queremos preguntar cómo te sientes, porque te hemos visto como el Tagadá, los hemos visto zamaquear. Para hacer una comparación y que los oyentes se imaginen, tipo Tagadá. Correcto. Las botellas terminaron abajo. Sí, sí. Yo le decía esto, Carlos, a la licenciada antes del despacho, cuando veíamos cómo vibraba esta plataforma, y ella me decía, no es el Tagadá, no es un juego, esta es una experiencia que la gente debe tener. Yo, Carlos, Joana, o sea, si yo me ponía de pie, era imposible poder caminar por la fuerte vibración. Cuando nos referimos al Tagadá, cuando yo se refiero al Tagadá, y yo también, nos referimos a, no como el juego, sino como el movimiento. Claro, el movimiento, el movimiento, la incapacidad de estar estable, la incapacidad, inclusive, de pararte, no te puedes parar. A eso nos referimos. Y lo segundo, tú... Sí, claro, ahorita incluso... Estás en pleno ahorita. ¿Cuánto...? Bueno, hay que destacar que... Sí, ahorita está vibrando otra vez. Sí. Otra vez, estamos a 8 grados, 10 grados. Sí, sí, o sea, no te puedes parar, o sea, es imposible... En estos casos, licenciada, como en este escenario, es imposible poder mantenerse incluso sentado. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es importante que, como parte de nuestro plan familiar de emergencia, hayamos identificado las rutas de evacuación y las zonas seguras. En ese sentido, apenas se inicia un movimiento, por más leve que sea, debemos mantener la calma y ubicarnos en nuestra zona segura, porque no sabemos que un sismo que empieza leve puede presentarse, hacerse de gran magnitud, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ubicamos en la zona segura, encuentro de columna con vía al lado de la caja del ascensor, y nos mantenemos ahí hasta que pase el movimiento, porque como bien hemos visto, Mariano, no vamos a poder caminar, no vamos a poder estar de pie. Entonces, pasa el movimiento y evacuamos, ¿no? Si estamos cerca de la puerta, cerca en el primer piso, podemos salir de inmediato, pero si estamos del segundo piso a más, la recomendación es zona segura, pase el movimiento, salimos ordenadamente por las rutas de evacuación, y por eso debemos tener un plan familiar de emergencia donde las hayamos identificado. Eso es muy importante, Carlos y Joana, tener un plan previo, no tener la mochila de emergencia, por ejemplo, solo cuando hay este tipo de simulacros, sino tenerla permanentemente ya como un ejercicio, como instrumentos que tenemos fijo en casa para estar preparados ante una emergencia como esta, porque repetimos, yo he experimentado, por ejemplo, Carlos y Joana, les comento el sismo del 2007 de Ica, el del 96 en Nazca, también de 6 grados, me parece, y esto no se compara, esto es mucho más fuerte, y hay que estar preparados para ello. Muy bien, aquí hay algunas observaciones que creo yo el día de mañana deberíamos conversar con, también, con el ingeniero, con el doctor Hernando Tavera, que es el presidente del Instituto Geofísico del Perú. ¿Por qué? Porque estas recomendaciones que se suelen hacer, como por ejemplo, ponernos debajo de la viga, de alguna viga, o de una columna, o debajo de una puerta, o al costado de las columnas del ascensor, que son las más recomendables. Eso aplicaba con un tipo de construcción que hoy no se hace, y eso yo se lo he escuchado a Hernando Tavera, el presidente del Instituto Geofísico del Perú, de manera tal que al día de hoy hay que actualizar ese tipo de recomendaciones, ¿correcto? Porque las edificaciones recientes no tienen ese nivel de resistencia en líneas generales, punto uno. Punto dos, por ejemplo, te dicen, antes era ponte debajo de una mesa, bueno, depende qué tipo de mesa, depende la... Todo eso ha ido cambiando. Entonces, seguro, en estos días vamos a tener al señor Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, actualizando las recomendaciones, ¿no? Y sí, a mí lo que me ha llamado la atención, Mariano, es efectivamente ver cómo te ha sacudido este simulador, pero además, de una manera, desde mi mirada, perturbadora, porque el latigazo en el cuello, o sea, con casi imposibilitado de moverte. Sí, claro, te incapacita, te incapacita totalmente, y miren, y te comento, ¿no? Ya yo sabía lo que iba a pasar, porque ya nos habían informado. Exacto. Imagínate que este evento te agarre de sorpresa, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo haces? No puedes caminar, no puedes movilizarte. A mí, porque lo que mencionas, Carlos, es importante. A mí, lo primero que se me viene a la cabeza meterme debajo de la mesa, ¿no? Pero ya imaginamos nosotros que los expertos ya van a actualizar estos protocolos, ¿verdad? Así es. La recomendación siempre es la zona segura. No se recomienda ponerse debajo de la mesa, porque la mesa puede ser endeble, puede caer una columna y aplastarla. Siempre en la zona segura. De repente, si en la zona segura ponemos un mueble resistente, que comprobadamente resistente, donde nos podamos proteger, pero no de la pared, sino de repente de luminaria, vidrios que puedan caer, pero una mesa tal cual no nos va a proteger de lo que mata, que son las paredes, Entonces, por eso siempre en la zona segura no podemos arriesgar a poner, hacer cualquier maniobra de ubicación en cualquier zona, ¿no? Eso para dejarlo claro. Sí, es bien importante eso. Gracias a la licenciada Caterin Palacio, Oscar. Muy bien, es súper, súper importante todas las recomendaciones que nos ha hecho la señorita Caterin Palacios de Indesi, lo que hemos visto por la señal de televisión y lo que hemos escuchado aquí en la radio y lo importante, lo más importante es que esta conversación hoy la tengamos en casa con nuestros hijos y es con todos los miembros de la casa. Oye, en caso de un terremoto, ¿qué hacemos? Si yo estoy en el, si tú estás en el colegio, ¿quién te va a recoger? Y comenzar a delegar funciones. ¿Dónde nos vamos a encontrar? A encontrar, punto importante. A distintos medios. Y hay que tener claro que no es que en media hora nos vemos, no. ¿Cuánto me va a tomar hacer esa conversación larga imaginando escenarios de tu colegio? ¿Cómo vas a llegar? Estamos hablando de un terremoto importante, ¿no? ¿Cómo llegas? Bueno, vas a necesitar llegar a pie, te va a ir a recoger si eres menor de edad, te va a, bueno, siempre estás menor de edad. Asumir tiempos, en fin. Porque no va a haber comunicación. Y esa oportunidad de oro la tenemos mañana en este simulacro multipeligro. Para eso son, para entrenarnos. Muchas gracias, Mariano, muy amable. Y sin olvidar la radio, ¿no? Mariano, un abrazo para ti. Gracias. Yo también me he subido a ese simulador, terminé con un moretón en la rodilla cuando hice la misma cobertura, pero además estaba pensando mientras escuchaba a Mariano una cifra que también la dice Indesi muy seguido, que es el 70% de viviendas en nuestro país. Es que la colapsan, se caen. No, tiene autoconstrucción. Ah, olvídate. Entonces, eso hace, sobre todo, que estos lugares seguros no sean definitivamente los más seguros y ahí está la responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, ¿no? Totalmente. 11 de la mañana con 3 minutos. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú.